Muy buenos días a todos y bienvenidos a este mini tutorial, muy breve, por cierto, en el cual voy a explicar cómo funciona este plugin de cantidad de productos vendidos en WooCommerce. Bien, lo que hace este plugin es muy fácil, simplemente añade el número de ventas de cada artículo en la ficha del propio, ¿de acuerdo? Esto es muy práctico para Marketplaces o para demostrar cuáles son los bestsellers de nuestro e-commerce. Para funcionar, muy fácil, si ahora vamos a nuestra tienda de pruebas, entramos en un producto y vemos que no indica nada. Lo que tenemos que hacer es muy fácil, simplemente nos vamos a escritorio, plugins y activamos el nuestro. Ya lo tenemos ahí y ahora nos vamos una vez más a tienda de pruebas y ahora cuando entramos dentro del artículo, aquí lo tenemos, el número de ventas. Fácil y simple. Si ahora yo compro otro, añadimos al carrito, vamos al carrito, le decimos que sí, iré a caja, seleccionamos que sí y realizamos este pedido. Ahora veremos que cuando regresamos y vamos al producto en sí, el número de ventas ha incrementado 1, porque acabo de comprar 1. O sea que básicamente esto es la funcionalidad de este plugin tan fácil, simple y rápido de usar. En fin, esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente mini tutorial.